Cambiar la luz del mapa que se funden Y de una vez le ponemos el iris como estas De bajo consumo y alumbran 5S más y conservan la batería Con una tarjeta de crédito o algo de plástico para no rayar En mi caso usé una Le hacemos por aquí Y esta parte sale Aquí encontramos Donde va el bombillo Sacamos el bombillo viejo Y procedemos a meter el bombillo nuevo en el sitio Y hacemos lo contrario Que hicimos Tiene unos ganchos aquí de seguridad Se mete de esta forma Y se presiona hacia arriba Y con eso quedan cambiadas las luces Espero les haya gustado nuestro video Denos un like Y síganos Y veamos